Se acabó la espera, el anuncio de Shingeki no Kyojin Fly es que se trata del volumen 35, titulado así por Isayama porque contendrá 18 páginas nuevas, 18 páginas inéditas que complementarán Shingeki no Kyojin, me toca vender humo hasta abril del 2024 que es cuando saldrán a la luz estas 18 páginas nuevas junto al libro de arte que es Shingeki no Kyojin Fly, ese es todo el anuncio, tendremos más material de la obra de Attack on Titan pero también esto estaría complementando el final porque según la descripción el último capítulo el 139 sería redibujado, tendría ahí como dicen una manita de gato por parte de Isayama por lo que algunos momentos serían redibujados, esto si ha seguido el canal me suena un poco al rumor que corre que eliminarán ciertas escenas del manga para la animación de mapa, ya que según habría ciertos cambios con respecto a ciertos diálogos y cierta intención de algunos personajes, te voy a dejar el vídeo para que lo cheques ya que contiene spoilers pero creo que va un poco de la mano con ese rumor que eliminarán una escena importante y confirmarán una absoluta bomba. Como había dicho la mano derecha de Isayama Kawakubu Shintaro, esta es una promesa que llevan haciendo desde la editorial de Kodansha de la BC Atsushionen durante los 14 años, por lo que estas 18 páginas prometen ser una absoluta joya, ya que todos los involucrados en el desarrollo de la obra estuvieron detrás de esta ejecución. Así que yo creo que eso ha sido todo, toca vender humo de verdad chicos, hasta abril de 2024 que quieren que les diga, vamos a volver a analizar Attack on Titan, darle un ojo ahí al último capítulo 139 y pues obviamente yo quiero saber tu opinión. A partir de acá vamos a hablar un poquito con spoilers ya libremente de los rumores que he dicho anteriormente por si no quisiste ir al otro video. Pues la duda está acerca de si adaptarán este diálogo donde Eren le dice a Armin que no quiere que mi casa esté con otro que le recuerde incluso por más de 10 años enseñando como esta parte obsesiva que tenía hacia mi casa siendo una parte muy anticlimática según algunos lectores pero que a algunos les gusta, bueno el punto no es si les gusta o no les gusta pero el rumor es que pueden cambiar esta escena ya que según mi casa estaría teniendo hijos con Jan, por lo que ya no tendría validez, o sea ya no tendría sentido porque el final de mapa en anime estaría confirmando que ambos tuvieron un hijo por lo que las palabras de Eren quedarían como mufa, quedarían como algo que ya no pega ¿no? Otro punto importante es que hay que recordar que cuando Isayama publicó este final ya se rumoreaba que estaba trabajando junto al equipo de animación de mapa, por lo que estas 18 páginas nuevas podrían darnos un vistazo más interesante del que parece, ya que la obra sufrió muchos cambios que hemos explorado en el video que subí esta semana que te dejo por aquí y pues bueno eso ha sido todo el anuncio, déjame en la caja de comentarios qué es lo que crees que podría venir en esas 18 páginas y por qué se llama lo ha titulado el volumen extra, el volumen 35. 5 5